Y seguimos con más disciplinas que buscan obtener buenos resultados en las justas regionales como es la natación. Proceso de formación que lidera su entrenador Eber Collazos. Con miras en hacer una buena presentación en las justas departamentales a realizarse en Buenaventura, la disciplina de natación inició trabajos de preparación para estas competencias. El año anterior cuando empezamos asistieron 12 nadadores y este año asistieron 19 nadadores. Y el objetivo es reivindicarnos en resultados en juegos departamentales que van a ser en Buenaventura. Según su entrenador la competencia en el agua es a otro nivel en las próximas justas. Hoy iniciamos nadando suave, velocidades cómodas, hacer una adaptación de dos, tres semanas para luego sí ir progresivamente aumentando la intensidad en las cargas de entrenamiento. La natación tiene su propia exigencia de cara a los juegos departamentales que se llevarán a cabo en el principal puerto sobre el Pacífico colombiano. Sí, por ahora está el niño Luis Enrique Flores y la niña Luciana Rendón. Tienen excelente actitud y buena disposición y el objetivo es hacer una buena preparación y representar bien a Tuluá en los juegos departamentales. El proceso de entrenamiento es arduo en esta disciplina buscando siempre obtener los mejores resultados de cada competencia. Cuando se habla de procesos hay que pensar a mediano y largo plazo. Hay una frase que dice que el éxito sin proceso es efímero y el éxito con verdaderos procesos es longevo. De eso se trata, es de ir con planificación, sin saltar etapas y respetando los procesos pedagógicos, didácticos, fisiológicos, las edades biológicas de los niños. Y si se logra un resultado, bienvenido sea.